Miren, lo que les quiero decir es que mucha gente que lo siguen a ustedes por las redes sociales, eso es lo que miramos, el ejemplo. Este señor se ganó mi corazón, se ganó mi corazón este señor cuando murió mamá Catita. Cuando murió mamá Catita, usted hizo algo que olvídese, me llegó mi corazón, me lo llenó. Porque yo tengo un corazón bien, pero ¿por qué sabe? A mí no me gusta, si esta mano lo sabe que no lo sé para la otra. Pero usted ganó mi corazón lo que hizo cuando le fue a cantar a mamá Catita, porque otra persona, otro combo, no voy a decir, cobraban 150 a la hora, digo yo, ¡guau! Es verdad. Y usted me abrió su boca, cuando usted, yo lo miré en el cementerio, ahí me ganó mi corazón. Usted es un señor de ejemplo, un señor humilde, como los miro a todos ustedes. ¿No, no es un integrante? Claro. Y también el señor Balmore, que es el que me voy a casar con él y va a quedarse sola. Se va a quedar sola y a Jaira, está bien que lo besen. La niñera que se queda sin el hijo, dice. No importa, no importa que se quede. Mira, 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 mira. Mi suegra, está aquí mi suegra. Y nosotros les dejando de todos, que les dejamos. Pues lo que yo quiero decirle es que este es un señor de ejemplo, todos sus combos, y por ese ejemplo es que él llenó mi corazón y yo estoy aquí. Yo estoy aquí, yo lo quería conocer a todito, a Jaira. Miren, ustedes tal vez ni lo saben, entonces por eso necesitamos nosotros ser ejemplos. Porque todas las redes los miran, los miran. Entonces, cuando son personas, digamos, no todas son aceptables, no dicen nada, pero los ejemplos como usted y humildad, ahí están. Y eso me encantó, como también a Palmore, que es un inico, que comenzó a Jaira. Y mi nieta, miren, me dijo, le va a mandar un saludo a Génesis. Porque yo le voy a decir, Génesis, le encanta como usted baila, le mandó una pulserita que ella hizo con sus manitos. Entonces, dele a Génesis unas palabras, que ella tiene 12 años, y yo le dije, yo voy a decir a Jaira que hable, que te mande un saludo a Génesis. Bueno, pues para Génesis y con todo mi amor, la bailarina del Parque Libertad, le da muchos besos y abrazos, y muchas gracias por lo que me manda. Es una niña de 12 años, dice, qué linda, qué linda. Y de esos 15 años, a Nueva York, ahhh, ¿cuándo, cuándo? Pero también me dijo, dígale a Jaira si me va a cobrar a mí los 20 dólares. No, 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 hoy no cobro 20, cobro 500. ¿Por qué es de Nueva York, verdad? No, 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 porque tengo que pagar aguas, cáncer, lavarme mi marido. Él es ahí, Génesis, cuando ya, tú sabes, mami, cuando ella ya tenga sus 15 años, ella va a llegar para allá, así que ve recogiendo de ahorita que te va a cobrar 500 dólares. ¿Ok, mami? Pues entonces, eso es lo que le quería decir, no sé si ustedes tienen alguna palabra, él es mi hijo, Hera, Hera. ¿Cuál es su nombre? Gerald Gómez. Gerald. Él es mi amigo. En Nicaragua. En Nicaragua. ¡Ah, qué bien! ¿Dónde está? La Miss Universo. ¿Qué le ha parecido? A favor. No, estamos enamorados. Estamos enamorados del Salvador. Me quito el sombrero y le doy gracias a Dios, que no sea salvadoreña, que su país está bien lindo. Así es. Aplausos para Nayib Bukele. ¡Está fuerte! ¡Nayib Bukele! Me encanta, está muy lindo todo. Muy lindo. Estoy enamorada del Salvador. A nosotros es un placer, ni a Martita, que es obviable, que es alegre, que es el alma de la fiesta. Soy una charlatana. Vamos a bailar, vamos a bailar. Gracias ahí también por tomar en cuenta el combo Libertad. Una Inea es un gran ejemplo, un señor muy ejemplar también, que ha sabido formar todo nuestro combo. Claro, claro. Como Libertad. Nos metimos en Togida y en Togida. ¡Oh, sí! ¡Pero qué yo pienso! ¡Pero qué yo pienso! ¡Yo pienso que él estaba muy... Estaba así pote. Pero yo pienso que también que le gustara a usted. ¡Cabal, sí! ¡No se casaron! ¡Él no se casaron! ¡No! ¡No se te gustaba que le dieran a Martito a Pablo! ¡Ahhh! ¡No, pero qué bien tenerla en el Salvador de Martito, de verdad! Sí, gracias, gracias. ¡Y muchas gracias! Muchas gracias. ¿Cuándo? Dígame, ¿qué haces? Oh no, yo le dije, cuando yo lo miraba a bailar a él, cuando yo lo miraba a cantar, dije yo, yo quiero ir a El Salvador, yo quiero bailar con Don Irineo, aunque tenga la cosa ahí, pero yo voy a bailar con Don Irineo, le voy a invitar al Sombrero Azul para que se dé una bailada. Con todo respeto, si tiene su esposa, claro, ¿me entiendes? ¿Se va a ir a dar una bailada conmigo al Sombrero Azul? Sí, yo. Oh my God, yeah. Oye, va a demostrar cómo baila, va a cantar. Mi morena tiene, mi morena tiene, buena tinta. Cuando bailan las cumbianas, se coja gordura. Si es la cumbianesa, la baila remojada. Pero si es caliente, no va a ir a arrebatar. Juego y carneta, que me estoy quemando. Juego y carneta, que me estoy quemando. Grita, mi negra. Ok, ok, entonces ahora, si tienes alguien más que hablar, algunas palabras que decir. Muy buenas tardes, señores suscriptores. Tenemos especialidad, yo también, tenemos 10 malditas al callo de Salvador. Los intereses de todo y toda la gente. Yo tengo mucha gente que me baja de mi Dios. Ellos me apoyan, por lo menos en este tiempo que hemos quedado. Trabajo. Ahorádicamente me hagan llamados y a ver a alguno que me hagan. O sea, ya estamos moridos. No es fácil. Ay, no, yo sé. Pero en este instante, día de ayer me cae la llamada de Manu Mori. Y me habló de usted. Entonces, qué bueno, delicio. Y entonces, empiezo a contactar a los mensajes. Claro. A los chavalos de 15 años. Claro, claro, sí, claro. Claro, a los chavotes. Claro, tiene mucha experiencia. Claro. Este señor es el continente de la zona Santa Marta. El chinito no está. El chinito. Ah, no, el chinito no. La revolcada aquí en Santa Marta. Sí, para que esté muy bien. Sí, para que esté muy bien. Entonces, le agradecemos mucho a este cantador. Y aquí, todos los muchachos, pues, contentos. Les dije yo, viene una semana que viene. Si quiere, está con nosotros. Claro. Es que pongamos las pilas y le decimos que estamos ahora. Y de un conocido. No, claro. Yo a ustedes los conozco, los vengo siguiendo desde muchos años. Desde muchos. Entonces, uno se va ganando el corazón de los suscriptores a, como le dije, a como es la persona. El día que nosotros fuimos a tocarle mamá a la cinta, yo no había que ir a la cinta. Pero pregunté al amigo, conectando al cantador. Y le digo yo, lo de Edgardo, digo no, hay alguien y yo voy a ir a tocar mamá a la cinta. No. Estoy listo. Por el oro que hay que llegar. Si usted me da el transporte, vamos yo. A ver los muchachos. Y no. Entonces, nosotros, eso es decir, no hay que la quiera, que la quiera. No, las cosas, en el momento de los hechos, allí en el centro, la vitalidad, lo tiene para los personas. Indespecablemente que haya suscriptoras en los Estados Unidos o donde sea, independientemente. Es allí que, oh, ¿cómo va a decir 150 dólares? Puede decir por lo menos, pues lo que la psicosuscriptora pueda dar. O otro precio, pero eso, o hacerlo por esa vez, como usted lo hizo. Dígese que a mí nos enseñó un padre de reglas. Un niño, un niño, un niño. Cuando allá, en la amarilla. Sí. Sí, porque eso es lo que es la plena mucho. Cuando terminamos de tocar, el niño, ¿no? Pago, papá, pago. ¿Pago? ¿Para pagar a su niño? No. O usted, porque era su papá. Ok. Le acompañamos al niño, a yo y a su hijo. Ok, ok. Cuando yo quería que me pagaran. No había. Sí. Y me dijeron que no hay nadie. ¿Quién era venir? Había. Cuando un niño, ellos decían, ¿cómo? Claro. Cuando un niño fallece, el músico, me dijo, tiene el derecho de tocar toda la noche, hasta el amanecer. Yo lo grababa, caserito, mamalito, y yo no tiene el derecho de salir. ¿A vera? Ella, mamá, patita, o angelito, porque era una señora y se fue al cielo. Entonces, de allí, a uno no las espera, porque yo no los espero, las bendiciones. Y allí vienen las bendiciones del señor. Porque el señor mira el corazón. Sí. Y sabe cómo lo tiene. Y después de eso, que de repente aparecieron los conductores, los deseos, y tú, aquí le mando una vez a ver, 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 a ver. Yo traía otras cosas, pero pienso de que tuve un problema y todo, pero yo, si Dios me lo permite, y a como le dije a Iván, si me tratan bien, pues yo voy a regresar, según como me traten, ¿entiendes? Pero me encanta el país, me encantan ustedes, me han tratado bien, y pues ya cuando ya casada con Balmora, pues yo creo que vamos a estar teniendo. ¿Ya me va a seguir? ¿Más a seguir? Sí. No, yo me la puedo llevar a usted. A los Estados Unidos, porque voy a llevarme a su hijo. No, el hijo. ¿Dónde hay Jaira? El hijo. ¿Dónde se le ha comenzado a dar? ¿Dónde se le ha comenzado a dar? Jaira, Jaira. El hijo me quita, el hijo. El chile, el chile, el chile, el chile, el chile, el me llevo. Mi amor, tú me aceptas que yo me case contigo. ¡Ah! Ya me hice. Pues niña, uno te va a poner el anillo. Sí, no podemos. Pero es que yo me da celo. Porque yo sé que ella está celosa por ti. Vamos a leer felices los cuatro. No, no. Palmona va a ser solo mío y usted se va a quedar llorando. Y a Jaira, y a Jaira, y a Jaira, ¿qué onda? Y los dos billetes de aloja este doyte. Para que los dos venciéndolos los dos venciéndolos. Oye, la cosita o quiere que pasemos ya al... No, como estamos en el partido. Está bien, pasemos. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos para decirle? ¿Cuántos somos para decirle?